Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros este carrito, es de la marca BB Car, es el modelo ACT, como veis compuesto de tres piezas, capazo, sillita y grupo cero. Me acerco y os lo enseño mejor. De izquierda a derecha, fijaros en la tapicería, una tapicería clásica, marrón, chocolate combinado con negro, nada descolorido, fijaros en el chasis, la capota. Me acerco bien, las ruedas, el chasis, como siempre digo, la rueda, el carro está muy bien cuidado. Tiene el dibujo del neumático, como se ve, traseras y las delanteras. La estructura de la silla, la tapicería, la capota es la misma, la que va en la silla con la que va en el capazo. Nada rozado, fijaros ahí, muy bien cuidado. El grupo cero, sin uso, de color, perfecto. Este saquito es para el capazo, todo combinable. Este bolso, a juego, que se puede colocar en el chasis y el bolso, el de la casa. Voy a colocarlo pieza por pieza y así lo hacemos mejor. Me centro ahora en el capazo. Fijaros en el manillar. Textil perfecto. Chasis, como os he dicho. Voy a reclinar la capota. Reclinar la capota, vemos aquí la barra para que se pueda sacar más fácilmente por comodidad, pero esta barra se puede quitar. Apretando de dos botones que hayan los dos laterales y tirando hacia arriba sale fácil. Este capazo también tiene la característica que la parte de la cabecita se puede regular en altura, se puede reclinar. Quedaría así. Para sacar el capazo hay que apretar de un botón que hay aquí debajo y a la vez tirar de las hacia arriba y sale fácil. He colocado el saquito que es para el capazo. Fijaros aquí en la parte de la cabecita que a la hora de sacarlo hay unos velcros que puede hacer como una capuchita. Montando los velcros se quedaría así. A ver que la cabecita quedará más reguardada del frío. He colocado la estructura de la silla que se puede colocar en dirección a la marcha o en dirección a la mamá. La capota es la misma, la pongo así para que se aprecie bien que se puede reclinar tanto el respaldo como el apoyapies. Voy a ello. Varios puntos así están totalmente en horizontal. Respaldo en horizontal y el apoyapies también. Aquí le he dado la vuelta a la sillita y para reclinar el respaldo de una palanquita que hay aquí también lo reclinaríamos. Un poco reclinado y ahora voy a reclinar del todo. Silla ancha para que el bebé descanse completamente todo en horizontal. Voy a ponerlo ahora de manera frontal. Capota colocada con la sillita. Carro clásico y elegante. He colocado aquí la sillita de manera frontal. Fijaros en el asiento, los tirantes que siempre los repaso. Todo de color muy bien, cuidado. Voy a colocar ahora el grupo cero. Grupo cero colocadito. Ahora son el pespunte, el reductor, tapitería, todo revisado. El color a veces se me va, pero ¿veis? Perfecto. Ni una bolita. Como nuevo. Elegante. Le he dado la vuelta al chasis. Fijaros en el manillar. Amplia cesta, las ruedas. El freno, todo limpio. Si ahorita os dais cuenta en el chasis, es en forma de paraguas. Voy a plegarlo. Y así veremos lo que ocupa. Así es como quedaría el chasis plegadito. Caso siguiente son los bolsos. Pues para finalizar tendríamos el bolso original de la casa. Se puede colocar en el chasis. Siempre enseño la parte de debajo. Está muy bien cuidado. Este es el otro. De cuero combinado. Amplio también para que os quepan muchas cosas. Para finalizar, aquí tendríamos el bolso. El de la casa, como quedaría. Enganchado al chasis. Pues eso es todo chicos, espero que os guste.